En Tlajomulco somos conscientes que la situación económica es difícil. Por eso no aumentaremos el predial ni el agua en 2017. Y solo por esta ocasión, si pagas en noviembre, tendrás un descuento directo de 75% en recargos y multas. Durante enero y febrero, tendrás 15% en tu pago normal. Aprovecha la oportunidad y ayúdanos a hacer de Tlajomulco un mejor lugar. Tlajomulco Consciente. Tlajomulco.